Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Esta semana comenzamos a leer en el libro del Génesis lo correspondiente a Abraham, algunos pasajes de la vida de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra, de tu patria, la tierra que yo te mostraré. Y dice el texto que Abraham marchó y Dios le dijo, sé tú una bendición. A mí personalmente me ha servido muchísimo ese texto porque yo digo, Dios quiere que cada uno de nosotros sea una bendición para los demás. La manera de ser bendición es creerle a Dios y ponerse uno en marcha. Es decir, para dónde iba Abraham, no sabía. Dios lo único que le dijo es, pon en marcha, sal de tu tierra. Necesitamos desinstalarnos para hacer bendición. Cuando uno está poltronado, instalado, como que no logra uno proyectarse hacia los demás. Ojalá esta semana ustedes y yo seamos una bendición de Dios para quienes nos rodean. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.